Y ahora vamos a hablar del principio de Arquímedes, principio que entre otras cosas nos va a permitir explicar por qué es más fácil hacer una balsa de madera que de cemento. El enunciado del principio de Arquímedes dice que sobre todo cuerpo sumergido en un fluido actúa una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado y que esa fuerza se llama empuje. Entonces, para encontrar una expresión de la fuerza empuje, que es la fuerza que actúa sobre todos los cuerpos sumergidos en un fluido, aprovechamos el enunciado del principio de Arquímedes y escribimos que el empuje es igual al peso del líquido desplazado, desalojado cuando yo sumerjo un objeto. El peso del líquido va a ser lógicamente la masa de ese líquido por la aceleración de la gravedad y eso, si reemplazamos la masa del líquido por la densidad por el volumen, obtenemos el empuje. Dos puntos importantes a notar en esta expresión. La densidad es la del líquido porque viene por supuesto del peso del líquido. Entonces, tenemos que usar la densidad del líquido y nunca la densidad del cuerpo. Y el volumen sumergido, está bien, es cuánta agua deja de estar ahí cuando yo coloco el objeto o bien va a coincidir con el volumen sumergido del objeto. Entonces, si tenemos un cuerpo de una forma cualquiera, ¿cómo sabemos cuánto va a valer el empuje que actúa sobre él cuando está sumergido en un fluido? Bueno, si tenemos un recipiente completamente lleno y sumergimos nuestro objeto en agua, lo que vamos a ver es que, si nosotros agarramos el agua que se derrama, que coincide con el volumen del cuerpo ese, y lo pesamos, el valor de ese peso del líquido desalojado va a ser el valor del empuje. Apliquemos lo que sabemos sobre el principio de Arquímedes. Tenemos un cubo de madera de 10 centímetros de arista que se encuentra sumergido hasta la mitad de su altura en agua. ¿Cuánto vale el empuje? Bueno, tenemos que usar la expresión del empuje que conocemos usando la densidad del líquido, que en este caso es agua, el volumen sumergido, que va a ser el área de la base por la altura sumergida, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Si hacemos esas cuentas usando las magnitudes de longitud en metros para obtener la fuerza en newtons, obtenemos que el empuje es 4,9 newtons. Después, dos esferas macizas, idénticas en dimensiones, o sea, del mismo radio, dos bochas, una de acero y una de plástico, las dos están completamente sumergidas en agua. ¿Sobre cuál de las dos el empuje va a ser mayor? Y acá recordemos lo que dijimos del principio de Arquímedes. Es el volumen de agua desalojado, y las dos esferas, como son idénticas en dimensiones, desalojan el mismo volumen de agua, por lo tanto, como están las dos sumergidas en el mismo fluido, la fuerza empuje es idéntica sobre las dos. Como dijimos, el principio de Arquímedes es el que nos permite explicar si un cuerpo va a flotar o no en un líquido, y de qué forma va a flotar. Para que se dé la condición de flotación, tenemos que pedir que el peso de ese cuerpo que está en el líquido sea igual al empuje que le genere el líquido. En función de eso, vamos a ver que los cuerpos pueden flotar total o parcialmente sumergidos en un líquido, en función de qué volumen de ese cuerpo necesite yo sumergir para que el empuje que origine el líquido sea igual al peso del cuerpo. En conclusión, mientras más pesado sea ese cuerpo que yo tengo sumergido, más empuje voy a necesitar para que el empuje iguale al peso, está bien, y por lo tanto más volumen va a necesitar estar sumergido. Acá vemos seis ejemplos de diferentes cuerpos, de diferentes materiales sumergidos en un líquido. Bueno, en estos primeros dos casos tenemos que el empuje es igual al peso y decimos que los cuerpos flotan parcialmente sumergidos. Para este caso tenemos un volumen sumergido 1 y en este tenemos un volumen sumergido 2. Está bien, como este volumen sumergido es menor, decimos que el cuerpo verde va a ser más liviano que el cuerpo azul. En el caso 3 vamos a ver que el empuje es igual al peso, pero yo necesito tener todo el líquido, todo el cuerpo sumergido en el líquido. Y en este caso va a pasar lo mismo, también necesito tener todo el cuerpo sumergido en el líquido, o sea que estos dos casos son idénticos, también son el mismo material, simplemente cambia el lugar donde quedó el cuerpo en el líquido. Este caso se da cuando se hunde el cuerpo, ¿no? Ya que su peso es siempre mayor al empuje. El empuje más grande que puedo tener es cuando está todo el cuerpo sumergido. Si el peso es más grande que ese empuje, se hunde. Y el último caso es uno con el que estamos familiarizados, que es cuando sumergimos una pelota inflable en la pileta, por ejemplo, y la soltamos vemos que sale despedida. ¿Por qué? Porque el empuje es siempre mayor que el peso. Vamos a aplicar el concepto de flotación al densímetro, que es un instrumento que permite medir la densidad de algún líquido desconocido. Y es un instrumento que tiene una bocha con un volumen B sub B y un tubito de sección S. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace? Lo sumergimos primero en un líquido de densidad conocida como podría ser agua. Si planteamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a obtener que el peso del densímetro, está bien, hacia abajo, va a tener que ser igual al empuje. Y el empuje es la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. ¿Cómo escribimos ese volumen sumergido? Bueno, el volumen de la bocha más el volumen del tubito que está sumergido, que aquí es igual a la sección transversal de ese tubo, S, por la altura en la que está sumergido en agua. Ahora llevamos ese instrumento a un líquido desconocido. Y de nuevo planteamos esta misma ecuación, ¿no? Cuando quede flotando el densímetro, el peso del densímetro va a ser igual a la densidad del líquido desconocido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido, que ahora va a ser nuevamente el volumen de la bocha, que está siempre, más el tubito, la porción de tubo que tengo sumergida, que es la sección transversal por la altura HX. Si igualamos las dos ecuaciones, porque el peso del densímetro no lo conocemos, podemos despejar la densidad desconocida en función de la densidad del agua y de las alturas en las que flota en el líquido desconocido y en agua. Con lo cual podemos conocer la densidad desconocida a partir de medir esa altura en la que flota en el líquido extraño. El último concepto que vamos a ver es el de peso aparente. ¿Qué es el peso aparente? Bueno, cuando nosotros suspendemos un cuerpo de un dinamómetro y planteamos las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, tenemos hacia abajo la presión y hacia arriba la tensión que lo mantiene suspendido. En ese caso, la tensión va a ser igual al peso. Este instrumento, el dinamómetro, está preparado para indicarnos la fuerza que está ejerciendo el resorte del dinamómetro que es la tensión, ¿no? Que nosotros llamamos tensión acá. Por lo tanto, lo que nosotros leemos del instrumento que es la tensión coincide con el peso del cuerpo. ¿Qué pasa si ahora sumergimos ese cuerpo en un líquido? Bueno, cuando tengo el cuerpo parcialmente sumergido, nuevamente tengo el peso y ahora hacia arriba que tengo la tensión que tenía, pero también tengo el empuje que ejerce ese líquido. Si planteamos la suma de fuerzas que tenemos, que las fuerzas hacia arriba, la tensión más el empuje tienen que ser igual al peso. ¿Y ahora qué va a pasar entonces? Bueno, la tensión va a ser el peso menos el empuje, que tiene mucho sentido, ¿no? La tensión ahora es menor porque parte de la fuerza para compensar al peso, ¿quién la está haciendo? El empuje. Entonces, ahora la tensión, dijimos, es el peso menos el empuje, por lo tanto el valor que nosotros leemos del dinamómetro no es más el peso del cuerpo, como era en este caso, sino un valor que es menor al peso del cuerpo. ¿Está bien? Y ese valor se llama peso aparente. El peso aparente, por supuesto, depende de qué volumen de cuerpo yo tengo sumergido en el líquido. Y con eso concluimos esta unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!